¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los cuervos sobrevuelan la noche de nuevo, otra vez, ya lo sabéis, en Radio San Feliu 105.3 de la FM, las tres Ws en radiosanfeliu.cat y donde también podéis escuchar nuestros programas en esta web que os comento, radiosanfeliu.cat. Podéis descargar una app gratuita para escucharnos, escuchar los podcast y estamos en otras plataformas digitales como Spotify. Buscáis Black Corday, ahí estamos. ¡Suscríbete al canal! Y además, si quieres sonar en Black Corday es muy sencillo. Si tienes un proyecto interesante y quieres sonar en uno de los shows más escuchados de España, el premio Ayan Rap Hours 2020 a Mejor Medio de Comunicación aquí en Black Corday es muy sencillo. Pues nos envías vuestro trabajo ajuntando algo de biografía, información sobre el trabajo y un enlace de descarga para poder escuchar bien vuestros temas, vuestro trabajo. Y si suena bien, pues sonará aquí en Black Corday. Y vamos a empezar, ¿qué tenemos hoy en el Top Jimmy? Pues tenemos, por ejemplo, un especial de la gente de Space Hamu, gente como Raggio, De La Osa, ACS, Sasuke, Carrion, J-Mods y Cash Rules, brutales. También tenemos nuevo DC Terrible, junto a 1010, lo nuevo, C de tributo a ODT Bustard. También vuelve el hermano Bejo desde las Canarias. Los resucitadores de los Snow Guns presentan a ese tema con Lord's of the Ambe, Ground y Onyx. Desde Madrid, Sokin y Dano. Y para finalizar, Eric Herbeck, que es espectacular. Esto sería en el Top Jimmy, pero tenemos hoy algo especial en Black Corday. ¿Qué vas a hacer mejor un viernes por la noche? Escucha Black Corday. Pues hoy no tendremos un Remember Classic, porque hoy tenemos de nuevo a nuestro flamante colaborador Pino, el MC de Sevilla. Pino, y que nos trae un nuevo capítulo de ese gran, gran sección, esa gran sección, llamado Universo Pino. Pues un tercer capítulo que es una auténtica bomba. Una bomba como siempre, con el estilo, con la guasa, con el cachondeo. Y pues nos trae información, nos traen novedades, nos habla de sus gustos. Es el Universo Pino. Y hoy estrenamos el capítulo número 3. Lo haremos en el, bueno, en Ecuador de nuestro programa y luego seguiremos con el Top Jimmy. Por lo tanto, ¿estáis preparados y preparadas todos y todas para lo que llega esta noche? ¿Sí? Pues vamos a Top Jimmy. Ya lo sabes, Black Corday, Hip Hop Radio, Barcelona. Tu programa favorito de Hip Hop Radio. Hip Hop Radio desde 1992. Top Jimmy. Lo mejor del rap nacional e internacional. Las novedades, las primicias, las exclusivas en Top Jimmy. Pues aquí estamos, estamos en Black Corday, Hip Hop Radio, Barcelona, en Radio San Felipe, 105.3 de la FM. Y recordaros que estamos actualizados. Black Corday está y tiene ya su canal en Twitch, arroba jimijimenez20. Y ahí tenemos ese chat interactivo con gente. Tenemos a Jenny K. Le vamos a mandar un abrazo muy grande, un saludo muy grande a toda esa gente que se está empezando a conectar en ese canal de Twitch de Black Corday. Arroba jimijimenez. Estamos también haciendo otras emisiones en Twitch los de lunes a jueves a partir de las 10 de la noche. Y estamos también los viernes haciendo sesiones. Y los sábados también, pues, dando recomendaciones, explicando un poquito las novedades de Twitch. Y hablando un poco de ese programa llamado OBS, que es lo que da vida, da la magia a ese programa, pues, esa plataforma que está reventando las redes, que se llama Twitch. Por lo tanto, Black Corday estamos ahí. Ya lo sabes, estos Black Corday siempre activos. Y vamos a empezar, vamos a irnos directamente a Málaga. Para mí es un colectivo de auténticos, auténticas bestias pardas del hip-hop en Málaga. Pues se han llegado a juntar gran talento. Gente que no me para de sorprender. No solamente como los MCs de los que vamos a hablar hoy, sino del colectivo y sino de los productores. No, el productor de cabecera de Space Hamill. Vuelven con un tema llamado Guernica. MCs como Raggio, como De La Osa, ACS, Sasuke, Carrión, Sansón y producción de J. Mutz, que es una auténtica pasada en la producción. El vídeo está editado por Crack, Crallab Mix. Vamos a escuchar ese tema llamado Guernica. Empezamos fuerte la noche. Esto es Black Corday, Día del Cuervo. Escucha Black Corday, Hip Hop Radio Barcelona, con Jimmy Jiménez. Con 100 pies, su mano, si me tiran saben lo que hay. Me estoy cargando más fantasmas que en el Pac-Man de la Mega Drive. Pena y delito, tiradla a mis pies. Nadie esperaba que un blanquito tirase estas lines. Y suena pu, pu, pu. Disparo barras en barras, pa' no mancharos de blood. Con semejante cohete, hueles el popper pa'l cul. Bien pilatao pa' que no grite como tu hoe en el club. Yo vivo guerras que ni en el Guernica. Has visto muchas vel y mala, hay mucha mafia. Se nota que lo imitas. Si te doy un revés, me lloras como una niña chica. A mí me arde la piel si me tiras agua. Imagina, me domestico. Yo defiendo lo que predico. Ya trajeron el perico. Alcohólicos pa' todo el equipo. Mira en los codos con puta, la más puta soy yo. Quiero oro y quiero un Lincoln con la Suicide 2. Yo estoy solo ante el peligro, a mí no me cuida Dios. Primo, esto es exclusivo, no esperes al resto. Vinimos a salvar el rap. No tengo junkies como fumando crack. Entro al concierto con dos bestias de staff. Tú siempre aspirando al cielo y yo cortándolo a ras. Con Sasuke, Sansón, Issycarra y Rageo, J. Musiel Chas. Loco, esto es Amunation. Más esperado que la Playstation. Que fake son, me hablan de rap si soy Ray Kwon. Blanca de Costa Rica como Keylor. Llega lo malo, finales, niñato, game on. Oh, no, big easy dawg. 80 palm balls, dick six, middle on. Todos mis homies tan activos y las drogas en el salón. Las pesas rotas de las pollas puestas en el montón. Escucha, con las gomillas pa'l fajón, el freno, mano. Y en los pies del copiloto, unas medias de Ferragamo. Cambio de automóviles y todo sin tocar un gramo. No tengo dos móviles, contrato a un colega y le pago. Se habló el idioma de los chavos que fue. No guardo el efectivo en casa, ni puesto el MD. Le metes fuerte, pero hoy te toca sualo. Aquí no valen likes, ni comentarios, ni follows. Break bottles, G como caro. Pongo a mi chica un colla con pedrolo y parece un amaro. Yo no trabajo con vagos. Cumple con los plazos, yo no vivo de halagos. Con 24 a las espaldas como Kobe. Llego y te mando pa' tu casa como el Kobe. La vida es una shorty muy cara y no tengo ni para un gin tonic. Y cerdas, coca, hierba y molly. Pa' todo lo que quiero necesito money. Yo en quiebra, partiendo otra piedra en el móvil. Alegría pa' mi body. Esto es música pa' hacer flexiones. Ya están las broncas de tu viejo pa' que reflexiones. Pa' que no tomes y te tomes en serio la vida. Aunque estamos vidas pa' ponerla mientras que te pones. Pude tener una carrera y haber ido al cole. De no estar escribiendo temas y quemando polé. Quizá tendría una carrera pero me la comes. Te casi o marca la hora al igual que tú no eres. Me veis bien, siempre rodeado de los que son de ley. Tanto estilo que queréis copiarme pero no podéis. Mayday, llega el sensei, se habla ten day. All day, all night, rap y diddy-daddy day. Yo te lo noto, te rompo todo el toto. Yo convierto en oro casi todo lo que toco. Yo me callo pa' dejaros un poco. Sonando criminal así que tú llamala popo. Oh, oh, esto suena psycho. Estamos más metidos que Maradona en un palco. Estos son guantazos con talco. X como Malcon. Míralos, todo caos, todo gay. Mike Tyson, listen, listen, yo escribo lesson. Space, Samurabi, ¿sabes quién son? Los papás del rap, está mal que lo diga yo. Pero la verdad, las cosas como son. Madre mía, madre mía, cómo hemos empezado la tarde, cómo hemos empezado la noche. Esto es Blackboard y Hip Hop Radio Barcelona. Con la gente, con la familia de Space. Y con mi gente de Twitch, que está ya ahí conectada, está interactuando ahí en el canal. Ya lo sabes, lunes a jueves estamos también en Twitch a las 10 de la noche. Y el viernes, ya lo sabes, tienes una cita aquí en la radio, en Radio San Feliu, 105.3 de la FM, 3Ws, Radio San Feliu, punto cut. Esto es Blackboard. ¿Qué vas a hacer mejor un viernes por la noche? Escucha Blackboard. Tu programa favorito de Hip Hop Radio Los viernes con la noche a las 11 en directo Desde Barcelona con Jimmy Jiménez Hip Hop Radio desde 1992 Pues me es imposible moverme sin estar aquí en la silla Estando aquí en la silla, en esta silla Delante de la mesa de mezclas con este beat auténtico Esa remix del Jump Around, de los House of Pain Del señor Big Rock Imposible Bueno, yo no creo que se ha saltado algún tornillo quizás Pero es que es difícil no mover el cuello Ya sabéis, compraros un collarín Bocinas, bocinas Mira, me piden, me piden Bocinas, bocinas Vamos a darle a bocinas ahí Y ahí la gente de Twitch Saluditos a todos los que estáis escuchando A través del 105.3 de la FM Y a través de las 3 W RadioSanFeliz.com Mi nombre es Jimmy Jiménez Recuerda, estamos aquí desde 1992 Vamos a irnos a por el segundo tema de la noche Nos vamos a ir a por un señor llamado C Terrible Se ha unido al productor Mi10 Y ha realizado un auténtico pepino Un auténtico brutal temazo Llamado Sucio y Bastardo Un tributo a ODT Bastard Ese tributo espectacular que se ha sacado de la manga El amigo C Terrible Traducción brutal de Mi10 Extraído del próximo álbum llamado Sucio y Bastardo AP Vamos a escucharlo aquí por primera vez Esto es Black Ordei Los cuervos sobrevuelan la noche Escucha Black Ordei Hip Hop Radio Barcelona Con Jimmy Jiménez Dime que te deis para mí Lico de ese maletín Con droga en el gas de ti No faltaban de pedirme todos los junkies Porque quieren consumir el crack de a un divino Y solo pudo la mejor win Y ni siquiera su hombre sirve para dormir Quemando ruedas miniaturas a los hot wheels Y vienen unos cuantos preguntando por mí Por las noches zombies Simi Simi Joe, Simi Joe, Simi J Si tú sabes de quién hablo Arrodíllate ante el rey Give me my money, loco ya lo conocé Tengo socios ejecutores que están fuera de la ley Clan on the front Your friends on the top Nigga, I don't give a fuck Tú eres un minillón Voto más del millón Viejo, sucio, bastardo Pero el más fácil Y no, black house en tu habitación Keep dirty Más allá de tu imaginación Keep dirty En la casa del bedback Igual Keep dirty Pasa el microphone Roll a pack Keep dirty Keep it dirty Keep it, keep it, keep it dirty Keep it, keep it, keep it dirty Keep it dirty Keep it, keep it, keep it dirty Keep it, keep it dirty Keep it, keep it, keep it dirty Baby, baby, come on Baby, come on Baby, come on Fuck ya, fuck ya Más duro que el propio Comieron mis huevos y el estilo me lo copia No es culpa mía que pelees con tu forma Y por culpa de ese polvo no te queda en mi memoria No, young soul Tu alma cuánto vale No tiene brillo así que yo creo que nadie lo pague Vestido sucio pero viajando en primera clase Podría ser que fuera hijo secreto del base Saben cómo lo hacemos, baby Estoy mal acostumbrada Cuando lo vuelves, she make me crazy No, I'm gonna tell you now Pumir y me la come Yo no tengo culpa de que tome Me llaman para ejecutarlo todo en condiciones Cabezas de caballos, flow con leones Tú sigue con lo tuyo y lo mío ni lo menciones Madre mía Lo que se ha preparado aquí La mano C Terrible, producción de 1010 Y ahí tenemos ese pedazo de videoclip De la Kelly Project Y grabado en el estudio White Room Studio Y también por la gente Grabado y mezclado por Listing to Feel Brutal C Terrible Tu programa favorito de Hip Hop Radio Hip Hop Radio desde 1992 Podemos decir que hemos empezado el programa de manera espectacular Metiendo ahí una caña terrible Ya sabéis que Blackboard Day siempre os da noticias buenas Os presenta las novedades nacionales e internacionales en el Top Jimmy Hoy tendremos también el estreno del tercer capítulo de Universo Pino Nuestro hermano Pino Nos trae un pedazo de entrega espectacular Que no os podéis perder ahí Pues nada, un temita Y vamos con el amigo Pino desde Sevilla Os recordamos que Blackboard Day Pues hace nada, hace muy poquito Empezando el año Pues hemos tenido la conexión Con unos monstruos de Nueva York En concreto la familia de Mad Men Entertainment Y Screen Ball Radio Gente como nuestros hermanos Mi hermano Comet Como Black Poet Como MC Relic Como Supreme Almighty Como Astro Vandalist Como Wild Wands Bunch y Double R La familia de Mad Men Entertainment se une Conexión con Blackboard Day Unimos Barcelona con Nueva York Ya sabéis, podéis saber más de sus contenidos De sus nuevos artistas En la web Las tres doble V Mad Men Entertainment Music.com Y nos vamos a por el siguiente tema Que viene desde la Canaria Es un tipo que Me encanta Es un tío súper versátil Pues que Te puede sonar a Cypress Hill Y te puede sonar A lo más loco que has podido escuchar Se llama Bejo Y de nuevo Vuelve con un tema Una producción de Cooking Soul Y un tema llamado Hipócrita Los Blackboard Day Vuelve Bejo Listen to Black Cold Day On your favorite music show From 992 Top Jimmy Top Jimmy Lo mejor del rap nacional e internacional Top Jimmy Top Jimmy Top Jimmy Con 100% de YouTube Cookin' So low Yo no sé mucho de geopolítica Yo sé de criticar Tú de criticar Hipócrita Ahora tú quieres mi gritonita Mi chica Dinamita Buá Tónica Buá Tengo mucho estilo Mucho flow Es porque tengo este puto micrófono, checa, checa Esta mierda le está jaqueca, pa' que quepa hueca Pa' que le metan yo fuego Cuando yo sueno por tu esquina Tú ni te imaginas lo que se te viene encima, entiéndalo Le meto cabrón, viejo no Este parón me hizo crecer el flow, yo No me compares con mi actividad Yo tengo lírica, soy original, hipócrita Ahora todo es copia de una copia De otra copia, de otra copia Ilógico, testigo me dieron la lección De la cárcel se sale, pero del cementerio no La sacó, me apuntó, pero no me disparó Ahora que dispara soy yo, el yo Luego, cualquier tonto viene y opina Yo me fumo la china, mientras mi mente maquina Silencio, aguanta presión, viejo no No lo entendió, por eso lo repito yo Me suda la polla, lo que pienso es un normal Todos tienen su opinión, todos quieren ser igual Pa' ustedes la vida como un carnaval Porque van disfrazados hasta para ir a comprar el pan El monopolio del micro, la etapa piramidal Para meter el hocico hay que pagar la cuota Se tiene montado un circo en el que no pienso entrar Yo voy con el monociclo, payaso son los demás Tú me entiendes o no, tú lo sientes o no De lo que cuenta la gente, solo cree de un cero dos Tú me entiendes o no, tú lo sientes o no El micrófono está caliente B, I, J, O, Amazing Ustedes son los que están crazy Mi canción mil veces en tu playlist Yo quiero ser maxi Que nadie me conozca, pero baby Guamilion, dolar baby Ustedes como hacky Ladran, tomas mierda cínica Deja la película Nadie está grabando tus historias Yo no sé mucho de geopolítica Yo sé de criticar Tú de criticar Hipócrita Desde Canarias, desde Canarias Ahí el hermano Bejo Ya tú sabes, desde Canarias Uno de los grandes Qué pedazo de crack Escucha Black or Day Hip Hop Radio Barcelona Con Jimmy Jiménez Y aquí estamos Esto es Black or Day Hip Hop Radio Barcelona Radio San Feliu 105.3 de la FM Ya lo sabes Las tres W Radio San Feliu Punto Gato Todos los viernes a las 11 Con este que te habla Jimmy Jiménez Con el mejor Lo mejor del rap nacional Internacional Los mejores Re-members Ya lo sabes Aquí Preparado para la acción Como siempre Ya sabéis que hoy Tenemos el estreno Del tercer capítulo De nuestro hermano Pino Que nos trae Pues eso Un capítulo De lujo Hablando de Grandes Grandes Nombres Del panorama Nacional ¿Queréis saber Quiénes son? Pues vamos allá A estos Black or Day Hip Hop Radio Barcelona Yo os dejo Con Pino Y Universo Pino Capítulo 3 Tu programa favorito De Hip Hop Radio Hip Hop Radio Desde 1992 Desde Sevilla Y con Alberto Pino En Black or Day Hip Hop Radio Sonferu Os damos la bienvenida Universo Universo Pino Pues eso Vuestras ideas Sugerencias Es decir Así que hacemos de esto Pues mucho más o menos Y tal y tal En fin En el capítulo de hoy Vamos a hablar sobre Algunos grupos en sí Que a mi Cuscar Deberían haber tenido Más éxito en su carrera O al menos más repercusión En el panorama O Que esto no quiere decir Que no la tuvieran en su momento Pero que creo yo Que dada por su calidad ¿Vale? Tendrían que haber tenido Muchísimo más Vamos que se tendrían Que haber ganado la vida Con estos cojones Y si no era de mi opinión Pues me cago en tu casa Y te cojo Y te parto las piernas Los brazos Que de esto Es otra cosa Que hablaremos más adelante De sobre estos rappers Que son muy violentos Y muy chungos Y en realidad Son unos mameles Unos chupacharco Unos meapila Unos damepenes Vamos Lo que viene siendo antiguamente Lo que llamaban unos Toys O eso Pero esto Será en otro capítulo Así que vamos Con el primer grupazo Y con tres ensis ¿Vale? Todo de Cataluña Y de uno de ellos No vamos a hablar ¿Vale? Ni vamos a poner algo Lo nombraremos Eso sí Pero no vamos a ponerlo Así que vamos Con el primer grupo Que es Jauría de Rima ¿Vale? Y después los otros dos ensis Que es Evila Sombra Y Tremendo Tremendo Menda Que vamos a hablar Sobre esta gente Si son todos unos máquinas Jauría de Rima ¿Vale? Formada por Ose De Moicapis Quien no lo sepa Bueno pues Para pegarle un tiro En la cabeza Y que os voy a contar yo De estos hijos De buena madre Que hicieron de mi infancia Tan hardcore Como su música Los frutos de mí O sea Yo a estos tíos Los quiero que te cagas Mi hermano Y aparte rapean Que los flipen El temazo Que vamos a poner suyo Se llama La Hora del Hardcore Y es un auténtico pepino Por cierto Que tienen una edición Guapísima Que han sacado Así que todo el mundo Allá a comprarla Y con este temazo Y mi voz Nos vemos en un momento ¿Ok? Muy bien ¡Súbelo Jimmy! Ha llegado la Hora del Hardcore Partidas Sudé la camiseta Tracé mis metas Comencé en Kelly Con maquetas Y hoy lo hago En estudios del Palo Pavo Malos tragos pasados Pero con pasos bien efectuados Vamos Partiendo el bacalao En el barrio Achinao a veces Porque me estaba representando Jodeos ahora cabrones Ha llegado la Hora del Hardcore Claro Son cálculos Tácticas en el combate Saques de centro De campo Del equipo contrario En mi concepto No hubo cambios No Ha llegado La Hora del Hardcore He hablado ante las masas Provoco asma A quienes traman trampa Ya se habla de mis gestas En toda tu patria Sigo en la cancha Fomente como una lancha Y si caigo busco la revancha Con la frente ancha Y buenas entradas Inteligencia año tras año Es obra demostrada Contrastada No estás ante la once Estás gente al número uno de su espada Como yo no hay dos iguales Vengo a cobrarme No intentes la escapada Desde crío bombardeé tus propiedades Perdí batallas Mis verdades y las copas aliadas Me sacaron a frote Soy el que ponía rafa a tope Soy el que hizo temblar los cimientos del bloque Sin quererlo Provocaba risas entre los peores Y ahora soy mejor que los mejores de entonces No hubo lágrimas Ni tumbas Ni coronas de flores Me cago en la puta Que jodan a los desertores Recogían firmas Dejará de pintar Dejará de arrimar Yo sonreía Incluso mi madre lo decía No lo hará El himno de mi ejercicio Sobre vuestros territorios Haré sonar Me apuntaré mil tantos Ha llegado la hora del hardcore Siempre nadea con ca corriente Me suda la valla Pa' donde vaya el río Yo con mis apuestas No me fío Te lío Practiqué todas mis jugadas Desde crío Ya las tenía pensadas Toda mi vida planeada Después de varias siembrias bien hechas Ahora me fumo mis cosechas Mantengo mi conciencia satisfecha Pero no fue todo siempre tan agradable También aproveché Cuando alguien me echaba un cable Me conecto a un micrófono Anestesio como el éter Bajo del cielo un ser etéreo Y ahora tú me escuchas Incluso en estereo Lo tenía todo pensado En rimas verdaderas Terminó la primera entrega Y ahora en tu castillo Pondré a mi bandera Siempre supe lo que hacía Lo que quería Intento no hacer tonterías Y continuamos en Black for Day Con el gamberro de Sevilla Y seguimos con nuestros Tres siguientes rappers Menudo rapper Eddie La Sombra Tremendo Mende Y Juan Solo De este último No voy a decir muchas cosas Ni voy a poner muchas cosas De hecho no voy a poner nada Porque Juan es mortal ¿Me entienden? Y Juan Ya está todo dicho de Juan Juan todo el mundo lo sabe Jimmy Que Juan es mortal Bueno pues Eddie Os diré que Este tío es un artistazo Vamos ya antiguamente Con su antiguo grupo Llamado Vudú Que de hecho Hice un tema con Jauría de Rima Rimando a cuatro voces Creo que se llamaba Rimando a cuatro voces Impresionante No veas como Me pegan los cuatro Increíble Bueno y que Formó parte de 77 colores ¿Vale? Ya después Pues el chacho Mucho no pues Se fue ¿No? Y ya Con Dividi Voso Y él formaron El grupo León Drama Pepinaza también Y bueno pues De Eli Os vamos a poner El tema Eli la sombra ¿Para qué te llamamos Colegas? Así que vamos con ello ¿Vale Jimmy? Súbelo Sub, sub ¡Súbelo! Make some noise Make some noise Make some noise Ey Un ruido Para ese chico Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Hola Tony Let's shake the flesh Make some noise What, what, what What, what, what What, what, what Chumbo Ho Olores, colores, dolores Para todos Todos los cabrones Hizo puta Con cara de polla La mami El equipo En la calle 800,000 profesionales No pueden tocarlos Acabalos Chicos Malos En Barcelona Nueva York México Paris, Tokio Lo que sea Divo, Bungo, Su Ya hunde Mucho chumo Edi 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 La sombra Passa rapido Shhh No lo beso Tom El matón Ve a tu casa Te mira Chumo Si Poosh Cara Muérete En Barcelona Yessss Yessss Colores Nacai Et Yessss Directamente Bangante Ya hunde Cameroon Motherfuck You Cameroon Guys God You see Poum 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 Motherfucker Para todos los cabrones de la cara de polla Look at this face 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 Puedes verme ir, ir y venir y sin nada venirme Oír campanas sin saber a dónde dirigirme Seguirme, fracasar, estudiar no fue lo mío Siempre fui un crío o un tío rebelde Vine a por los verdes, te mueves o pierdes Que me perdés la tarde en balde sin dejar que mamá te mande Plan A, plan B, plan C, plan D Abusé de cuánto pude y de todo sudé Dude pero dure, nunca contigo me compararé Siempre iré y haré Lo que me plazca es que plaz más clas Micros de plata, rapata negra No hay mierda que valga, igual que sol salga Por antequera, me subo a la polla Tengo pasta en mi cartora Dame la pena, me la da No te atreve más, yo no sé qué ha gustado Mirá cómo me va, dame la pena Y sigue el sinvergüenza este El sinvergüenza del pino Y lo siguiente después de este temazo La puta Pepe Qué os voy a contar yo de mis hermanos de la puta Pepe Los señores de Mallorca Que evolucionaron con su alegría y su hach A toda España Jimmy Tienen unos trabajazos Madre Paparán Milbar La gran L El señor Paco Chino Don Manolo Su DJ Biggie también como productor ahí Estos cabronazos Nos hicieron pasar las mejores vacaciones en el mar de nuestra fucking life Jimmy Tienen unos curras a sus espaldas Mortales Nos dejaron perlitas como Pásatelo Mortal El Tema Con doble H Davey Que formaba un grupo Just Two Madrileños Muy potente El tipo Y Y mis hermanitos A todo esto Saludos a los dos Y También colaboraba con el señor Casey O Que tampoco de Casey O vamos a decir nada Porque ya está todo dicho No vamos a hablar más de Javier Porque ya está todo dicho Que un día lo mismo pues Dedicamos hasta una sección ¿Vale? Dedicada a él y a su carrera Porque lo mismo Mi opinión No es la misma que la vuestra Pero Siempre desde El positivismo y el respeto Que no quieren tirar más los cabrones Así que bueno Ya verón Lo que hacemos Así que Con este temazo Que se enmarcan todos Menudo rapeo O sea Esto es un temazo Un temazo nivel dioso ¿Eh? Joder Lo siguiente Jimmy ¡Súbelo! La bomba Aquí en el micro están Los que más le tumban KC, TV, W, H y Duma Que están sudando aquí Para ponerte en forma Y ya saben No cante 16 en mi norma Yo soy el rey De la funky conga Un recrete encontrará Poco que aprovechar Pero mi mierda mueve al público De este y aquel lugar Pilla tú mi onda Yes, lo con frecuencia Frank te sigue siendo negra Y no es solo apariencia Esta no engaña Y la OPP es la caña de España Así que limpia tus legañas Yo me lo monto en el astro Tengo buena vista Cuentasto Y pincho como un castro Y de lo dicho jamón de retraso Ni artefasto De salva del infarto ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién me va a dar el micrófono? Ya era hora de que me pasarais el micrófono Y tengo un hueco en mi agenda Isleños de porcín Con la venia mi prebenda Traigo el orden del día En desorden De la noche La mejor baba Charada gris De viva boche Yo viendo así a gusto de pocos Cosas de locos Prestido y citador De lenguaje Con estos otros Moscas ya conocen La salida de su frasco Tu busca Compara Repara Y vigila el gasto Colgado así de los pulgares Viejas estampas familiares Carambola que no harás en tus billares Esta vez no estimularé Versículas biliares Son los cuños del funk Aficiones estelares Y es que Mallorca es funky Muy funky Que lo sepan de Gomera a Dolosti Que el trabajo de campo Dejar el listón allá arriba Conjurando caras largas Quien derrocha más saliva Es coser y cantar Puntadas con hilo Como costumbra Este algo iris Del color de la penumbra Sigue echándome de comer Aparte Que de eso se trata Otro pastel Otra guinda Cosas de una vida en plata Dámelo Ah, ah, ah Ahí está Ah, ah, ah Pasa el miro en marcar Ah, ah, ah Melodio matiza al canal Ah, ah, ah Cosis doble intraefecto Tequen puerta Cabo Pelómeno se los da Guay Dios no va a cañar Viva el almíbar Cirucoman Galáctico más Sin frack en suite enfundado Dame veneno rescado Voy a cañer Al gran chinarro de las clavegueras Trabuco rojo de los clubs de carretera Pajarísimo cepa Secando whisky Modorro es niquelado Valorín whisky Vacilando al estucao Cortante o pelo forrado El artefacto metálico se ha quedado matizteado Estado mao, cromao, saciao, quemao, fundio Las gafas, cabronas y la cheira no tan servio Chatos metiendo brío Distintos los tienen trío Los luchadores mancos Al hacer ciencia al vencido Comandos, shuriken, estrategia que den al vía Canapeles, adobados de mal parido Que violadores Que violadores Que es la doble Que te lo pone ahí Que te lo pone Que en la isla macho Si Mallorca es for you Y el co, eh Pásate el micrófono Tengo a dope con O Doble P Jódete Desde Keishi Al Gaché Y Keishi Como no Pasa en el micrófono Al rey del estilo Tiene nombre Geishio Voy pa' allá Puedes competir O mejor callar Tú quieres elixir Yo te lo voy a dar Ven ¿Quién? Trajo rimas al micro Suave como el mar Se lo hizo a la orilla Ya tú sabes Mi estilo es vacilón No facilón Es mi filón ¿Qué haces ahí, Gilón? Pon más Don Chimón En la isla Aislado Atmósfera Es mi funeral Ya se verá Pero hoy mi estilo es libre Libre como el viento Y el verano Yo gano Chano Ah, no No jodamos Soble uve La vida verde La mierda De este lado del río Al otro lado del mar Se pierde Y continuamos en Blackboard Day Con el gamberro de Sevilla Y después de todos estos temazos Nos vamos a ir, Jimmy Con nuestro último en sí Mi chiclanero de pura cepa El señor Soste Warren Bueno, Soste tiene miles de temas Tiene un chorro de maquetas Yo no sé cuántas maquetas tiene Que me quedo flipado con Soste De hecho El tema que vamos a poner ahora Se llama Fuckin' B Y es de su octava maqueta Su octava, Jimmy Titulada afuera Así que con este pedazo de artista Que es un maquinón en todo Y con DJ Repa Y Bilba Gutiérrez Acompañándole en este track Volvemos en unos minutos ¿Ok? ¡Súbelo! Tengo la marga y dolce vita Memoria de novita Buena intención curando cañonazos con tiritas Yo soy la S y me llamaban palomita Cuando saltaba de los bancos Recuerdo el noventa y tanto Por playa arriba, playa abajo The reals motherfuckers en Santana Park Carajo Verano de mosquito Dime qué quieres, man Litro fresquito, sí Porro con sabor aután Ese mal sabor de boca A todo se hace uno Uno más uno es ciento uno Pilla tú o ninguno Tira pa'l cuarto muchacho Anda El Diego en los platos El negro en las tablas Lenguas al agua Millato Big la mete No hay CR7 Con diez en el noventa y siete Muy pocos juguetes La calle dormitorio La calle de retrete Calle uno, calle dos Pillando hierba al pepe Ya salgo porra mía Pégame un grito Tengo todo lo que necesito Periplo bendito Parque, kiosco, plaza, kiosco, plaza Baratito Un pavo paupito y un fosquito Ya ves qué delito Excusas cuando me evado Memoria de un lenguado No viví colacado Viví colocado Alguna hostia Por llevar el rap a mi poblado Y qué orgullo de hostias Qué buenos resultados Mi pueblo tiene estigma En cada calle una firma De A-Crew, de banda, style o del slim Ya Supuestos rappers con caritas de morriña Vuelven a casa tarde La autoestima de una niña Se ha vuelto tarde pronto No me sean Nicole Kidman Si no la ves al fondo Si no la ves las niñas Si no te metes hondo Se te creará un estigma Y si la ves pronto No puedes dejar de ver la línea A mí me tocó cara Casi vivía en el bus De Chiclana a la isla De Puerto Real a Puerto 2 A mí me tocó cara Casi vivía en el bus A ti te salió tonto el niño Y tiene tu actitud A ti te salió Cruz A ti te salió Cruz Me cago en ti Y me tocó a mí aguantar tu poca luz Saludo a Juan Albol, al Moco Al Benji y al Pedrote Tragando ensayos de garaje Cuando era bebote Cuando saqué serote Y David miraba raro Con cuarto de cipote Y con la piedra en la mano Me cargué a los gigantes Casi rompo el B1 Rompe cuerdas vocales Ahora Maliki Ande a duro Que no creas que maduro Pero el tiempo se tira Se apura La piel se estira El cerebro se arruga El pelo se hace albino El cuello de tortuga La vida está presente Cuando el corazón Pertura Y se acabó por hoy Chabanería Y evidentemente ya sé Que me he dejado Un montón de artistas atrás Pero no me rayes No me comas la oreja Porque si no Jimmy Jimmy te enviará a sus chicos Y no te recomendaría a sus chicos Porque sus cuervos Sobrevuelan tu noche Sobrevuelan la noche Y bueno Con esto yo en mi cocho Os recomendaría Que es mejor que uno Hermanito o hermanita Que coma dos chochos Así que nada familia En esto y en una calada Nos vemos en Black or Day Radio Sanferiú En Universo Pino Y le paso la conexión A Jimmy ¿Ok? Un fucking bro ¡Súbelo! ¡Súbelo! Improvisando y yo escribiendo En selección de grandes Como Tremendo Como Payo Malo Soste, Warri, Moretti La Sombra Jaoría de Rimas La OPP ¿Qué queréis más? Pues seguimos Seguimos Y nos vamos a ir directamente A los Estados Unidos Pues a unos señores Pues que son los Como yo les llamo Los resucitadores De grupos Yankees De los 90's Y los traen a Europa A Alemania en concreto Pues para Producirles Los Snow Guns Unen a dos Grandes Grupos de los 90's Que siguen en activo Entre ellos Los Lord On The Underground Junto Onyx Y con un tema llamado What's Up Que es una auténtica Bomba Esto es Black or Day Día del Cuervo Ya lo sabes Los cuervos Sobrevuelan la noche Tu programa favorito De Hip Hop Radio Hip Hop Radio Desde 1992 Pues vamos a ir a ello Esto es Black or Day Hip Hop Radio Barcelona Recuerda Vamos a escuchar Ese temazo De los Lord On The Underground What's Up Junto a los Onyx Esto es Black or Day Día del Cuervo Ahí con nuestra gente Del Twitch Del canal de Twitch Arroba Jimmy Jiménez 20 What's Up What the Fuck What's Up What's Up What the Fuck What's Up You know L-O All over the globe We don't chippy-toe Through nothing Only riders on the road Lord's Onyx For dumb raps This is phonics Right now O-me Banging at your body Clearly two of the best Groups of the century Fredro Funky man Do it all in sticky Plus Lord Jazz One time He will hit thee Blah We go dumb It ain't a mystery All off Check meter Stage dive off Speaker Onyx and Lord Still move at our leisure What up What's Up Six figures for a feature Snow goons You messing with a different Type of creature Just to put you in your face Frap Fuck it get your face slapped Timbaland boots Niggas better get they lace strapped Do it for the streets We do it for the streets Straight gutter Blow up mics Take cover We don't fuck around Onyx in the underground Niggas buck them down Leaving niggas underground Snow goons on the beat My niggas got them bangers Go on Boom bat Hit them with the gap Beast banging hard What's Up What's up What the fuck 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 If we ever come to your town We're killing shit like King Hannibal Crossing the Alps on elephants Takes one verse All of you rappers irrelevant Seen a lot of shit Off of the cliff Intelligent Life is more precious I could be killed for my melanin Rhymes go over your head I'm briefing the pelicans No discipline All of your kids is on Ritalin And I'm not the type To hold shit in Like chitterlings To make shit hard Yo this shit gonna be wild Let me take my coat off I'm about to freestyle Niggas getting rolled off Let me cut my throat off All the thing on stage About to get throwed off Now I'm in the crowd Niggas Loud nigga now Turn them up And shut them down Niggas Pound niggas out Load them up And bust them down Niggas Pound niggas out Dug them up Above the ground Niggas What's up What the fuck What's up What's up What's up What the fuck What's up What's up What's up What the fuck What's up What's up What's up What's up What's up What's up What the fuck What's up What's up What's up What's up en Selecta Studio vuelven estos grandes los de underground Whatsapp esto es espectacular esto es Blackboard Día del Cuervo los cuervos sobrevuelan la noche Top Jimmy lo mejor del rap nacional e internacional Top Jimmy Top Jimmy y nos vamos a ir a otro temazo que viene desde Madrid Soaking junto a Dano y la producción de J-Mode y es el NL Spot desde Madrid Soaking y el gran Dano ahí están peleándose los dos ahí ¿qué estarán contando? ¿qué es su normal? ¿qué? el otro día con la Nayar ¿qué? ¿qué de qué? ¿qué quichiste hermano? ¿a ti qué más te da? no sé, a mí me hizo a la polla hermano pero que es la hermana del Richie ¿sabes? ¿cómo que? ¿qué hermano? que te va a poner a cuadra compadre a ver si me voy a poner a cuadra yo lo creo ¿qué vas a poner? ¿qué eres su pobo hermano? hágate ya ¿vamos a comer o qué? venga, así anda que estoy canino hermano me vas a invitar tú me apoyan siempre a lo siempre que no lo sabe la Virgen oye se ca... vivir bajo presión hace que se me olvide con tanta información no hay quien la focalice perderla no es la intención como aquel que dice darle un uso de razón aquí es lo que se pide estoy bebiendo garrafón como cada finde se me salta el corazón cuando suena el timbre a veces es de hielo y a veces de mimbre pero estás siempre enfrentado con mi propia así que loco no te creas que busco escondite estoy acostumbrado me gusta más vivir al quite aquí todos quieren ser libres pero nunca fui más libre que cuando he estado en París gastando tickets lo pille quien lo pille le pese a quien le pese siempre tengo a lo mío pendiente de que regrese podrán pasar meses podrán pasar años eso es lo que distingue a la gente de mis hermanos estábamos todos sentados en el banco en el barrio pensando en llegar a lo alto ahora que podemos siempre estamos girando ya de este nivel no hay quien pueda bajar no sé yo creo que ha quedado claro charao de corazón pa mi compadre Dano en Madrid atando el vínculo interconectado si no te diste cuenta ahora apúntate el dato son son ¡Gracias! ¡Gracias! Justo después del W.A. 100 millas, no puedes correr si el drama estaba en tu face. Por más que jureis, sabíamos que esa life era un fake. Me siento Bishop sobre la azotea. Antes vivía en un piso con 30 colegas, con grietas goteras. Pasó de pibas, coquetas, coqueras. Soplando la trompeta como Denzel en Moe Vera. Oye, ¿cómo vas? Dos grandes como Sokin y Dano. Y este tema en el spot, la producción del gran J. Mott. Es como me gusta este productor. Y adelanto de su nuevo trabajo, Induccia, la grabación y la mezcla y el máster por Seijas Pro Audio. Esto es Black Corday, Sokin y Dano. Black Corday. Y vamos a irnos con el último tema de la noche. Esto es Black Corday Hip Hop Radio, Barcelona. Tu programa favorito de Hip Hop Radio. Hip Hop Radio desde 1992. Y como siempre llegamos al último tema, ya nos vamos. Porque cuando nos lo pasamos bien, se pasa el tiempo volando. Volando. Esto es Black Corday Hip Hop Radio, Barcelona. Estás con Jimmy Jiménez. Ya lo sabes, todos los viernes a las 22 horas. Hay 23 horas, perdón. En Radio San Felipe 105.3 de la FM. Y nos vamos a ir. Dar las gracias como siempre a todos los que estáis ahí. Siempre fieles. A través de las redes. A través del 105.3. A través de la web. Y gracias por estar ahí. Gracias también a la familia de Scratch Original 1975. Un algo más que una marca de ropa. A mi gente de Raponer.com. Radio Hip Hop desde 1900. Perdón. Radio Hip Hop 24-7. Y la familia también de Generation Hip Hop Global. Un proyecto social, educativo y solidario en más de 67 países. Nos vamos a ir directamente con el último tema de la noche. De un señor que me encanta. Se llama Eric R. B. Brutal. Un MC de aquellos deluxe. Black or Day. Gico Radio Barcelona. Nos vamos con esto. ¿Qué vas a hacer mejor un viernes por la noche? Escucha Black or Day. Es una auténtica joyita musical. Viene el gran Eric R. B. Podéis saber más de su trabajo. Las tres W. Eric R. B. Punto com. Nos vamos a ir con este tema llamado texturas. Y como siempre nos vamos y nos despedimos de vosotros. Paz y respeto, hermanos y hermanas. Portaros mal o bien. Hasta la semana que viene. ¡Os quiero! Me dio el sobre y me dijo. Puedes contarlo. Primo, no eres mi madre. Por supuesto que lo cuento. A veces renta hacerse el tonto. Pero no tanto. No sé si va como la seda. Porque perdí el tacto. Yo no escribo bien. Escribo como se debe. Los secretos dejan de serlo. Cuando más de uno lo sabe. Parecéis mi váter. Esperando a que la cague. Pero me importa. Hay menos que mi imagen en las redes. Mi viejo solo me dio el nombre. Y durante 30 tacos hice lo que pude. Respeta mi hambre. Yo creía que era una carrera. Pero nadie corre. El alcohol es como el tipextapa. Pero no borra errores. Conozco las texturas de las paredes de esta celda. Sé cuál es la demanda. Pero no cambio mi oferta. Estoy a media frase. De mandaros a la mierda. Como el buzón en el que ya no caben más cartas. Mi música soy yo y por eso solo hablo de Eric. Casi me quedo esquifo con la Mary. Eres nuevo en el pueblo y no te han presentado al sheriff. Mi rap es esa vecina. Pibón como Penny. Háblame de ti. De lo que te quema. Yo por menos de mil no salgo de la cama. El precio no es por mí. Es por mi crío. Por su mamá. He dicho mil. Perdón dos mil. Faltaba una frase en la tana. Y se me sube como el peri bueno. Yo sé que tengo oyentes fieles como guerrilleros. Estoy hasta la polla de escuchar dinero. La diferencia es que tu tumba irá forrada en cuero. Esto ya no es rap. Es competencia desleal. David ganó a Goliat sin mancharse. Casi sin pelear. A mí me la sudas y tu discurso no es real. De hecho me la sudas tú y eso sí es real. Estoy tan fuera que hasta se me olvida hacer. Promo Alberto por WhatsApp me dice. El tema está en Spotify, primo. Necesito un CM que sepa vender humo. Y es que si es por mí la promo la mando a tomar por culo. Si me cerraste la puerta no voy a estar cuando la abras. Nunca prometo así, nunca falto a mi palabra. Me dije quieres ser el clavo o el martillo.